qué tan amigos bienvenidos nuevamente a su canal clickstore están buscando un amplificador bastante potente pero a un precio accesible pues sin duda su mejor opción es el rock series modelo rks-ul 3000.1 el cual les va a sorprender su potencia vamos a verlo el amplificador cuenta con las siguientes especificaciones 6000 watts de potencia pico una potencia rms de 750 watts a 4 ohms 1500 watts a 2 ohms y 3000 watts a 1 ohm sensibilidad de entrada de 8 volts npf que va de los 40 a los 180 hertz respuesta de frecuencia que va de los 20 a los 180 hertz filtro subsónico que va de los 10 a los 80 hertz frecuencia vastboss que va de los 30 a los 80 hertz y un thd menor al 0.2 por ciento vamos al unboxing el amplificador cuenta con las medidas de 55 centímetros de largo 23.5 centímetros de ancho y 7 centímetros de altura por parte de las entradas de conexión vamos a ver qué trae para el trasero tanto para la corriente como para la tierra del otro lado vamos a encontrar los focos indicadores de cuando está encendido y cuando está en protección la entrada del control externo los rsa y las perillas de ganancia lpf subsónico frecuencia vastboss vastboss y fase respecto a sus accesorios el amplificador incluye control externo cable para el control externo tornillería póliza de garantía y manual de usuario qué es lo que me gusta y no me gusta de este amplificador me gusta uno su potencia la cual es muy buena ya sea a 4 2 o 1 2 su precio ya que por menos de 300 dólares no vas a encontrar un amplificador con esta potencia y 3 la entrada de su calibre la cual es 0 qué es lo que no me gusta uno no cuenta con ventiladores o extractores de calor 2 los fusibles son internos y 3 no tiene entradas para altas pues amigos hemos llegado al final del vídeo si les gustó denle like comenten y compartan para adquirir este amplificador les dejamos el whatsapp en la descripción yo soy carlos sánchez y este fue un vídeo más de clickstore tu compra inteligente no se les olvide suscribirse y darle click a la campanita para que no se pierdan ninguno de no se les olvideos clickstore 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 clickstore